Bueno, mi nombre es Nicolás, trabajo en esta empresa hace 7 años y mi rol apenas llevo a la mañana es tapar los libros. Después de terminar el tapado y el prensado, hacemos lo que es la preparación de las tapas, las pegamos con cita bifaz, las laminamos y una vez que están listas las ponemos a hacer en la Marina de las Tapas. Yo tengo un hermano más chico, tanto del primer año como el bautismo, todos los libros se hicieron acá y es algo que siempre recomiendo a amigos, familiares. Es como comprar un libro de texto o un CD para escucharlo, si bien quizás lo puedes leer también, lo puedes escuchar, no es lo mismo cuando lo tenés físicamente, cuando te sentás en un sillón a verlo en un papel bien impreso, bien hecho, es distinto a verlo en una computadora. Siempre trabajamos todos como un equipo, más allá de puestos, más allá de categorías, de antigüedad, siempre tratamos de tratarnos entre todos como un igual y siempre ayudarnos entre todos. Incluso José a veces si nos tiene que ayudar, darnos una mano, a pesar de que seas jefe, darnos una mano, el mismo nosotros, lo que sea, y bueno, eso hace que haya un buen ambiente laboral. Y bueno, los insumos que se usan son todas las primeras de la vida, así que eso hace que a fin de cuentas tengas un buen producto, bueno, bien hecho, rápido y en un buen ambiente. Es una buena pregunta.